Queremos seguir garantizando que esta, además de ser la mejor feria del país, pues siga siendo la feria más segura. Entonces, estamos trabajando en esto de seguirla fortaleciendo. Entonces, estamos en las mesas de trabajo y en el plan general de operaciones para tener el mejor plan. Ya estamos en mesas de trabajo, precisamente con el patronato de la feria. Ya estamos haciendo el plan general de operaciones. Estamos visualizando el fortalecimiento del tema de videovigilancia en la zona, en todo lo que conlleva las esplanadas y las zonas de la feria. Por eso vamos a fortalecer también con la policía turística. Y, por supuesto, en estos esquemas, primero le estamos apostando a la prevención, en el fortalecer los protocolos que actúa la policía municipal, la policía estatal, en estas células de trabajo y de proximidad que tenemos ante los diferentes conflictos, sobre todo a veces temas de riñe. Y, por supuesto, siempre va conllevado el tema de inteligencia previo, el tema preventivo y, por supuesto, tener una reacción inmediata en cualquier acontecimiento. En próximos momentos y antes de la feria, se estará creando la policía turística, que no tiene policía turística el Estado. Y ya estamos trabajando en la elección de los perfiles, que nos ha pedido la gobernadora antes del inicio de la feria de San Marcos, ya poder tener conformada nuestra policía turística, que va coadyuvada con una policía montada. Entonces, son unidades especiales que tienen tareas especiales. Por supuesto, primero que sean bilingües, que tengan esta característica, que puedan manejar por lo menos el idioma inglés, que puedan estar en los municipios que son precisamente pueblos mágicos para dar información, seguridad a nuestros turistas. Por supuesto, en este gran centro histórico, que también coadyuven con la propia policía municipal, en los museos, en las partes que nos están visitando. Cuando hay eventos, por decir, en la Ruta del Vino, todos estos eventos turísticos, Festival de Calaveras, donde la policía turística precisamente dé auxilio y apoyo de primera instancia a todos nuestros turistas, sobre todo si tenemos turistas extranjeros. Entonces, serán personal que sean bilingües.